¡Hola! Bienvenido al canal de YouTube de la Protectora de Animales Huellas Callejeras. Somos una protectora del siglo XXI. Bueno, siempre estamos buscando la mejor manera para ayudar a los animalitos abandonados desde las más clásicas a las más modernas. En el vídeo de hoy te vamos a presentar 5 herramientas para que nos ayudes a recaudar fondos para pagar los gastos veterinarios de nuestros protegidos, algunas de las cuales incluso sin que tú nos dones nada de dinero directamente. Invirtiendo un poquito de tiempo, algunas organizaciones nos harán una donación en tu nombre. Por y para ello, empecemos con la primera. Se llama Help Freely. Help Freely hace llegar una donación a las causas solidarias que tú elijas cada vez que hagas una compra online en las tiendas solidarias que encontrarás en su web. Hay de todo. Ropa, comida de animales, viajes... lo que te puedas imaginar. Para empezar, no vayas a helpfreely.org directamente. Despliega la descripción de este vídeo y encontrarás el enlace personalizado para ayudar directamente a Huellas Callejeras. Una vez allí te pedirá que te registres y que descargues una pequeña aplicación compatible con tu navegador para registrar tus compras y así hacernos donaciones en tu nombre cuando compres. No te preocupes si utilizas el móvil o una tablet. También hay una versión disponible para Android. Una vez registrado y desde tu perfil, podrás elegir las asociaciones a las que quieres apoyar y en qué porcentaje quieres apoyar a cada una. Es importante que compruebes que está ahí Huellas Callejeras porque si no, por defecto ayudarás a la Help Freely Foundation. Una vez completado este proceso, ya puedes ir a la web donde quieras hacer tu compra online y verás que aparecerán dos novedades. Un par de manitas grises al lado de la barra de navegación y un banner con un botón de encendido para que tu compra cuente. Este es un paso muy importante. Para que la compra cuente, para que la asociación reciba una donación, las manitas tienen que estar encendidas, así que acuérdate de pulsar ese botón. Con la aplicación activada puedes hacer tu compra con total normalidad, las ofertas siguen siendo válidas y cualquier programa de ahorro también. Una vez completes la compra, en el plazo de tres días llegará un correo de confirmación con la cantidad que se dona en tu nombre a la asociación elegida. También puedes consultarlo desde tu perfil y si falta una donación, reclamarla. Como ves, es muy sencillo, así que por favor, hazte Help Freely hoy mismo. La segunda herramienta que te queremos presentar se llama Reto Nuez. El Reto Nuez es una iniciativa solidaria de línea directa a seguros. Cada reto es un objetivo solidario que se marca a una asociación. Votando por él, accederás a un cuestionario que te pedirá tus datos para hacer un presupuesto de un seguro. Pero a nosotros nos llega la donación sin que lo contrates. Simplemente te pedirá tu número de móvil, tendrás que validarlo con un código que te llegará por mensaje SMS y al final, para saber que la donación se hace en tu nombre, te llegará un correo electrónico de confirmación. Con que dediques a esto un par de minutos, a Huellas Callejeros le llegará una donación de 10 euros. Por favor, hazlo ahora mismo. La tercera herramienta con que nos puedes ayudar a recaudar fondos es nuestra página de Facebook. Nuestra página de Facebook no solo tiene un botón de donación directa, también te permite crear recaudaciones de fondos solidarias por tu cumpleaños, porque vas a correr una carrera o por lo que tú quieras. ¡Pruébalo! La cuarta y penúltima herramienta que te queremos presentar se llama Timing. Timing es una herramienta de microdonaciones. Cuando te unes a un grupo Timing, te comprometes a donar un euro al mes a esa causa. Un euro puede parecer poquito, pero muchos euros hacen que consigamos grandes cosas. Tenemos tres grupos de Timing activos, uno general para la protectora, uno de ayuda a gatitos de colonias controladas y un tercero para pagar residencias de perritos que no podríamos salvar de la calle al no tener casas de acogida. Por favor, considera hacerte Timing, porque vamos a pasar a la última herramienta que te presentaremos hoy. Nuestra web, queremosqueconozcashuellascallejeras.com, porque ahí es donde mantenemos al día todas las maneras en que nos puedes ayudar. Ahí te invitamos a que te hagas socio. A cambio de una pequeña cuota mensual serás uno de nosotros. También puedes ser padrino o madrina de alguno de nuestros peludos. Tendrás un efecto directo sobre su caso. O quizás quieras hacernos una donación directa esta vez. Ahí están todas las vías para hacerlo. Por favor, ayúdanos también a difundir este mensaje compartiendo este vídeo con tus amigos. Y si el vídeo te ha gustado, por favor, considera suscribirte a este canal. Nada más por hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego. Gracias por ver el video.